La Guardia Civil ha puesto el foco en seis etarras como responsables de uno de los atentados que se llevó a cabo en Santa Pola en el año 2002. Actualmente estos terroristas, estos etarras se han puesto a disposición del juez que está instruyendo los hechos y han comenzado las declaraciones de seis de los exdirigentes de la banda terrorista ETA. Se trata de una situación que han alertado la Guardia Civil y que han situado el foco en estos exdirigentes quienes han realizado la declaración ante el juez que instruye el caso de forma telemática. Además, toda la Guardia Civil, todos los agentes que están llevando el caso han facilitado los documentos a la justicia así como al juez que lleva este caso para que cuente con toda la información necesaria. Y es que en el año 2002 se llevaron a cabo unos atentados en una casa de la Guardia Civil donde perdieron la vida un hombre y un menor de cuatro años. Ahora el foco se ha centrado en la banda terrorista de ETA y en particular en seis dirigentes que están siendo sometidos por la justicia.